7.15, bueno 7.16 de la mañana y así comenzamos el día de uso de el Xiaomi Redmi Note 9S. Un nombre algo largo. Pues ahora sí, muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Acabo de dejar a mi novia en su trabajo porque desgraciadamente sigue trabajando. No es una empresa que haya cerrado sus puertas, así que tiene que seguir yendo a la oficina. Malas noticias, yo tengo que salir, así que por eso estoy en el carro. No piensen mal, no estoy descuidado, nada. De punto A a punto B antes de que me empiezan a criticar y todo lo que ya saben que ustedes hacen. Pero bueno, la estrella de este video es el Xiaomi Redmi Note 9S. Como dije, es un nombre bastante largo y llamativo. Pero como dije en mis publicaciones, es un teléfono que está levantando demasiado hype por el diseño, por las cámaras, por las especificaciones que te va a brindar. Tenemos una pantalla de 6.6 pulgadas Full HD Plus. Que honestamente ya lo diré mejor en la review, pero no es el mejor panel del mercado, eso lo tengo que decir de una vez. Punto número 2. Tenemos una batería de 5.020 mAh. Una batería súper, súper grande para un equipo de esas capacidades. Con un Snapdragon 720G. Que la verdad, la gran diferencia con el normal es simplemente un poco más de desempeño. Creo que es como un 25%, si no estoy mal en este dato. 25% de diferencia con el 720 normal. Así que bueno, de todas maneras ganamos en desempeño. Pero lo que más hace ruido es obviamente las cámaras. 48 megapíxeles, 4 sensores y la batería. 5.000 mAh. Así que por eso es que tenía tantas ganas de comprar este teléfono. Porque este teléfono yo lo compré. No es prestado ni nada. Yo lo compré para ver qué tal se defendía. En el día de uso, ya saben que aquí es donde les meto caña con videos, con juegos, con cámaras, con todo eso. Para poder darles una experiencia más real de uso en mi día a día. Aclaro que el uso de cada persona va a ser totalmente diferente al mío. Así que solamente tomen mi video como una referencia de si les va a durar más o menos la batería que a mí. Dependiendo de sus tipos de uso, dependiendo de sus hábitos de uso. Ya puedan tomar mi video como una base o mi tipo de uso como una base para saber. ¿Sabes qué? Yo puedo ahorrar más batería porque no hago esto, no hago lo otro y nada más. Ese es el punto de este video. Nada más. ¿Ok? Yo soy un usuario medio, medio alto. Utilizo juego para Call of Duty, que es mi juego de preferencia para el día de hoy. O bueno, al día de hoy. Veo mucho video de YouTube. Usualmente veo algo de Netflix. No tanto, pero sí lo llevo a utilizar. Y bastantes redes sociales. Instagram, Facebook, un poco de Twitter. WhatsApp, obviamente, y Spotify para transmitir música a mi carro. Pero no la voy a poner porque obviamente copyright y no queremos que desmoneticen este video. Y bueno, hace un momento les dije que el panel no era el mejor del mercado. Y eso está ligado al siguiente punto. Usualmente yo tengo mis dispositivos en el día común, así en la calle, con la luz del día y demás. Como un 75%, 80% del brillo de la pantalla. Pero en este dispositivo lo tengo al 100% del brillo porque la verdad es que en luz directa no se ve absolutamente nada. Así que tomen esa consideración. Si van a estar mucho tiempo en el sol o en la calle, con la luz del día, la pantalla no es su fuerte. Van a tener que tener el brillo al 100% y a veces no va a ser suficiente. Mis teléfonos siempre están en modo vibración. Por costumbre mía, ya no estoy acostumbrado a utilizar sonido. Porque aunque lo tenga aquí conmigo, pienso que es el teléfono de alguien más. Así que luego no pongo atención y pues pierdo llamadas, pierdo notificaciones y demás. Así que por esa razón ya estoy acostumbrado a el modo vibración. Gracias escuela, gracias universidad. Por no dejarme tener celulares en el salón con sonido. Así que por esa razón me acostumbré a que no tenga sonido en mis teléfonos. Y otro punto importante es que todos los servicios o todas las configuraciones están encendidas. Bluetooth, Wi-Fi, datos, ubicación. Todo siempre lo tengo encendido porque la verdad no me gusta complicarme la vida. Yo creo que cuando lo necesite, esté disponible para mí y listo. No quiero estar como que, ah, necesito prender Wi-Fi. Ah, necesito apagar Wi-Fi. Ah, tengo que prender Bluetooth. No, 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 no. Yo directito, todo siempre disponible para mí cuando yo lo quiera. Así de simple. Pero, pero ya tengo unos cuantos días. Digo como tres días utilizando el teléfono como dispositivo principal. Y debo decir que lo maneja muy bien. Ojo, en mis días comunes, cuando no es un día de uso como este video. No lo utilizo tan fuertemente porque es un día común. O sea, no es como que esté dedicado a matar la batería. Pero el día de hoy, sí. Así que por esa razón voy a jugar más. Voy a ver más videos. Además de que es cuarentena, no hay mucho que hacer. Hay tiempo que matar. Pero bueno, esto solamente fue una breve introducción a lo que será este video. A lo que será este día de uso. Obviamente, espero que se suscriban. Que le den a la campanita. Que compartan. Que dejen sus comentarios. Todo lo que ya saben hacer. Por favor. Ya estamos rascando los 100 mil. Bueno, estamos en los 60 mil. Pero ya, nos falta muy, muy poco para llegar a los 100 mil. Así que por favor, suscríbanse. Compartan. Hagan este canal mucho más grande. De lo que ya es gracias a ustedes. Así que bueno. Vamos a empezar ahora sí con el día de uso. Porque ya estoy súper emocionado. De subir este video para que ustedes lo disfruten. Así que bueno. Vámonos ya. Nada mejor que llegar a tu casa. Y tener que barrer. Y hacer limpieza. Porque trabajaron en estas partes de aquí. Pero pues. ¿Para qué nos molestamos en barrer? Antes de que otra cosa suceda. Y me vaya a comer. Les voy a hacer un pequeño update. De lo que llevamos hasta el momento. El update. Bueno. El screenshot. Lo hice. Yo creo que lo van a estar viendo por este lado de la pantalla. Lo hice a las 2 de la tarde. Con 2 minutos. Y tenía todavía un 70% de la batería restante. Nada mal. Lo impresionante viene cuando vemos las aplicaciones. Tengo Facebook. Android. YouTube. Call of Duty. Y Instagram. Que son como las que más uso. Con todo esto. Tuve 2 horas y 39 minutos. Digamos 2 horas 40 minutos de pantalla encendida. Así que. Hasta el momento. Nada mal este. Note 9S. Vamos a comer. Y ahorita regresamos. Y pues como ya sabemos. Vamos a hacer la prueba de juego con Call of Duty. Ya saben que es mi juego preferido. Para que vean. Lo bien que se desempeña este equipo. Porque vean. El lag. No. Pues prácticamente no existe. Y eso que es este. Bueno esto es contra todos contra todos. Así que. Va a estar medio complicado el juego. Venga. Venga. No sé por qué eligieron todos contra todos. La verdad. Está medio complicado. Pero bueno. Vamos a darle. Eso es todo. Tarda en recargar. Eso. Eso es todo. Venga. Esa es la arma que menos me gusta. Porque. Tengo que estar como que. Súper. Súper cerca. Para poder. Disparar. Pero si se puede. Venga. Venga. Casi. Casi. Venga. Casi. Bye. 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 Eso. ¿Qué? 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 Bye. Rayo. Se me fue. Casi. Casi. Chavos. Casi. Ya me ganaron. Bueno. Tercer lugar. Creo que no está tan tan mal. Bueno. Tercer lugar. Creo que no está tan tan mal. Digo. Para estar jugando con la cámara. Y viendo que estuviera enfocado. Y demás. Creo que no está tan mal. No estoy tan tan manco. Tengo que decir eso. A mi favor. Pero bueno. Como pueden ver. El desempeño del equipo. Es bastante bueno. Gráficos en calidad media. Eso sí. Puede ser mejorable. Pero creo que la respuesta que obtienes. Y el desempeño. No hay lags. No se traba. No tienes que andar como que sufriendo. Latencia del touch. Es bastante buena. Así que. Creo que si quieres un teléfono para gaming. Con muy buena batería. Creo que este es el mejor equipo para ti. Por el precio. Que ronda ahí los 6 mil pesos. Dependiendo de qué versión tengas. Yo tengo la de 128 de almacenamiento interno. Con 6 GB de memoria RAM. Y me costó 5 mil 800 pesos. Casi 6 mil pesos. Así que. Tú decidirás si vale la pena o no. Te puedes ir por el de 8 de RAM. Y estarás más que servido. Pero bueno. Esta es mi opinión. Y voy a seguir jugando un rato. Para matar esta batería. Antes de seguir con este video. Les quiero enseñar. Bueno. Aparte de que vieran la pantalla. Del equipo. Ahí está. Me gusta mucho este diseño de pantalla. Con. La cámara frontal. La cámara frontal aquí. 16 megapíxeles. Se ve muy. Muy bonita la pantalla. Desgraciadamente. Como les comenté al principio. En el día. En el sol. Pues no tiene como que los mejores ángulos de visión. Ni el mejor brillo del mercado. Sin duda. Creo que este es uno de los puntos. Que les hace falta mejorar a este equipo. Para que puedan tener una experiencia mucho más agradable. Bueno. Por el lado positivo. Tenemos la construcción totalmente en aluminio. En todos los costados. Los botones. Todo ese aluminio. Se siente muy bien a la mano. Pero vean esto. Compré el color gris. Pensando que la verdad no me iba a gustar tanto. Pero vean. Quiero que aprecien el color como tornasol. Que tiene el equipo. Es como un gris azuloso. Reflejante. No sé. O sea. La verdad a mí me gustó bastante el color. Ya que lo vi en persona. Creo que se ve mil veces mejor que en las fotografías. Estaba entre comprarme el blanco. Y este. Pero el blanco solamente venía en. 6. No. 8 de RAM. Y 128 de almacenamiento. La verdad es que no quise como irme tan tan a lo pro. Quise quedarme como en un término medio. Por eso agarré el de 6 con 128. Para ver. Qué tanto valor por tu dinero te estaba dando. Y creo que hasta la fecha. Pues la marca ha cumplido. Ha cumplido con darte valor por tu dinero. Vamos a intentar que se vea bien. Ahí está. Pueden ver el juego de cámaras. Está muy, muy bonito este diseño. Creo que el color gris es el mejor color de todos. Aparte del blanco sin duda. Creo que yo me compraría el blanco o este. Así que. Se lo recomiendo ampliamente si quieren comprar este dispositivo. Estos dos colores son muy, muy, pero muy bonitos. Ahora, regresando a lo que nos truje. Que es la batería. Hace unas horas hice un pequeño update. Donde eran las 3.53 de la tarde. Y tenía un 55% de la batería. Con las aplicaciones más utilizadas. Siendo Facebook, YouTube, Call of Duty e Instagram. De ahí Wi-Fi, Android y demás. De pantalla tuve 3 horas 59 minutos. 4 horas de pantalla encendida. Y vamos a hacer el update ahorita. Ya son las 8.56 de la noche. Déjenme hago los screenshots para no mentirles. Aquí está. Para que vean tengo un 24% de la batería. Déjenme hago los screenshots para que los vean mejor aquí en la pantalla. No ha cambiado tanto las aplicaciones más utilizadas. Tengo Facebook, Android, Call of Duty, YouTube, Instagram, Whatsapp hasta el final y otros. En pantalla tengo nada más y nada menos que 6 horas de pantalla encendida. Ahí está. No se puede ver bien, bien, bien en la cámara. Pero pues si no tendrán los screenshots. 5 horas 59 minutos y 10 segundos. Prácticamente ya las 6 horas. Y todavía me queda un 23, 24% de la batería. Así que creo que es seguro concluir hasta este punto. Que si tú eres una persona que no es tan gamer. Que no se la pasa pegado en el teléfono viendo videos. Netflix, jugando PUBG, Free Fire, Call of Duty. Todos esos juegos demandantes. Este teléfono sin ningún problema es un teléfono para dos días de uso. Facilito, quitado de la pena. Pero si eres un gamer, creo que este teléfono sí es para ti. Te va a durar un día completito sin ningún problema. He estado jugando bastante. Ya son las 9 de la noche. Ya pudiste haber llegado a tu casa. Tienes un cargador con carga rápida incluido. Que al rato te lo vamos a probar para ver qué tanto nos da desde cero. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Porque se va a poner interesante. Y creo que es el primer teléfono. Y creo que es la primera vez que voy a decir esto. Pero es un teléfono que recomiendo ampliamente para todas las personas. Sin importar lo que estés buscando. Creo que por el precio. Entre los 6 mil y cacho. 4 mil y tantos. Dependiendo si te vas por el más básico. De 4 de RAM. Y 64 de encerramento interno. Expandible obviamente. Creo que te estás llevando un equipo que cumple con todas tus necesidades. Tienes RAM. Tienes pantalla. Que no es la mejor. Pero tienes una cámara bastante buena. Tienes 4 sensores. Gran angular. Ultra gran angular. Telefoto. Y macro. Así que creo que en esos aspectos está muy bien parado el equipo. Un diseño sin duda envidiable por la parte trasera. La cámara aquí con un hole punch dentro de la pantalla. Un diseño bastante moderno. Y obviamente la batería. O sea, 5 mil 20 mil amperios. Ya estás viendo las pruebas de que es más de un día. Dependiendo de tu uso. Pero bueno. Vamos a seguir dándole caña al teléfono. Yo creo que ya voy a bajar un poquito la intensidad. Porque ya es noche. Pero pues yo creo que lo voy a dejar corriendo unos videos. Para que se drene más rápido. Y poder llegar a la prueba de carga. Sin que sea tan noche. No me quiero desvelar tanto. Pero bueno. Así que vamos a darle. Redmi Note 9S. La nueva promesa para este 2020. Sin duda alguna. Por cierto. Cuando publiqué la foto de que tenía este teléfono en mis manos. Varias personas me estuvieron preguntando. Tanto en Instagram. Como directamente en las publicaciones de Facebook y de YouTube. Que cuál prefería. Si el Note 9S. O el Note 8 Pro. Me parece. Déjenme lo corroboro. Si en efecto. El Note 8 Pro. O el Note 9S. Y la respuesta que doy siempre. Es que si quieres una cámara mejor. Creo que el Note 8 Pro. Te va a brindar una mejor experiencia de cámara. En cuanto a detalle. Porque. El Note 9S. Tiene 48 megapíxeles. Que no está nada mal. Pero el Note 8 Pro. Tiene 64. Así que en ese aspecto. Creo que en cámaras. Vas a tener un mejor detalle. En el 8 Pro. Pero por batería. Por. Procesador. Porque el Note 8 Pro. Tiene un MediaTek. Que. Pues ya sabemos. Que no tiene como que la mejor reputación. En cuanto a actualizaciones de software. En el 9S ya tienes un Snapdragon. Que es. Pues prácticamente asegurado. Que tendrás. Un mejor. Récord. De actualizaciones. Por más tiempo. Mejor batería. Como ya lo dije. Un diseño. En mi punto de vista. Más bonito. Creo que. Hasta que no llegue. El Note 9 Pro. Ya oficialmente. A México. Creo que pues si. Yo preferiría. El 9S. Por encima. Del 8 Pro. Por encima del Note 8 Pro. Simplemente por el procesador. Y por la promesa de actualizaciones. A largo plazo. Así que. Esa es mi respuesta. Ojalá te sirva. Y ahora sí. Vamos a darle. Bueno. Pues ya. Se acabó. La batería. De. El equipo. Logré. De hecho son. Las. La 1. Con 14 minutos. De la mañana. Y. Logré tener. Casi. 8 horas. 7 horas. Y 54. 55 minutos. 5 minutos. Un poquito más. Un poquito menos. Dependiendo. De los últimos. Segundos. Que logró estar encendida la pantalla. Pero lo podemos dejar en. 7 horas 55. Sin ningún problema. Así que bueno. Vamos a la prueba de carga. Ya para por fin. Irnos a dormir. Y terminar este video. Para que vean. Cuánto podemos recuperar. En 15 minutos. Desde cero. Con el cargador incluido. Obviamente USB tipo C. Así que. Vamos a conectarlo. Bueno. Este es el cargador. USB tipo A. Aquí está. Pues la inscripción. En el mismo. Por si tienen duda. Lo pueden leer. Pausen el video. Si quieren. Y pueden leer las especificaciones. Y obviamente. Pues es USB tipo C. Así que. Empezamos bien. Bueno. Como pueden estar viendo acá. Son la 1 con 19 minutos. Alexa. Cronómetro para 15 minutos. 15 minutos. Empieza ahora. Listo. Ya lo conectamos. Ahí está empezando la carga. Vamos a ver cuánto podemos recuperar. Y nos vemos en 15 minutitos. Para ustedes. Listo. Alexa. Para. Ok. Pues ya se acabaron los 15 minutos de carga. Vamos a ver con lo que nos encontramos. Un 17%. Vamos a ver si se ve un poquito mejor por acá. Ahí está. 17% de carga. Y bueno. Tal vez estén pensando que el 17% en 15 minutos no es mucho. Y posiblemente sí. Pero tomemos en consideración que tenemos una batería mucho más grande. A 3,000 miliamperios. Tenemos 5,000 miliamperios. Así que un 17% no está tan mal. Creo que podemos obtener yo creo unas 2 horas más de uso con ese 17%. Pero sí. Creo que sin duda alguna mi recomendación sería si vas a seguir con tu día y por alguna razón que no lo veo tan factible. Te desacabar tu batería. Y si vas a tener suficiente poder para terminar el día o tal vez terminar tu segundo día. Porque como dije, dependiendo de la persona que seas, puede ser un equipo para 2, incluso 3 días de uso. Creo que es uno de los pocos teléfonos que puedo recomendar ampliamente para todo público. Por el precio, por las especificaciones, por el tamaño de la batería, por el rendimiento de la batería. Porque ya sabemos que hemos tenido aquí en el canal equipos de 5,000 miliamperios que simplemente no dan esos resultados. Y nos dejan una conclusión mediocre en cuanto a la duración de la batería. En este caso no. Debo reportar que el resultado fue bastante, bastante bueno. Porque estoy 100% seguro que si no hubiese jugado tanto en el teléfono, hubiese tenido fácil unas 9, 10 horas de pantalla de seguridad o un poquito más. Así que en ese aspecto tenemos que considerar todas las variables. Y pues como dije al principio del video, esto solamente es mi tipo de uso en un día extremo. Porque en el día a día, como les comenté, en los 4 días que llevo utilizando el teléfono, no lo he logrado matar en un día común y corriente. Así que bueno, toma este uso extremo de mi parte como una referencia para tus usos. Recuerda que tuve el brillo de la pantalla al 100%. Tenía todos los servicios activados. Wi-Fi, Bluetooth, ubicación, en modo vibrar. Así que bueno, pues como dije, tómalo como una base de ahí. Tú verás si te dura más o te durará menos la batería. Pero bueno, eso es todo por este video. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. Bye.